El presidente de Ucrania pidió enérgicamente castigo para Rusia por la invasión en su país. Parte del castigo consistiría en eliminar su voz en los organismos internacionales y su derecho al veto ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras que el agresor forme parte de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, no podremos avanzar. Tendrá que aislarse, habrá que aislarlo mientras que dure la agresión. Hay que rechazar el derecho al voto, hay que quitarle los derechos a la delegación, retirarle el derecho al veto cuando se trata de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su discurso presentó su fórmula para la paz que consta de cinco pasos. Los cinco elementos de nuestra fórmula serían castigo ante la agresión, protección de la vida, restablecimiento de la seguridad y de la integridad territorial, garantías de seguridad y determinación de defenderse a uno mismo. Esta es la fórmula de crimen y castigo, algo que ya conoce muy bien Rusia. Luego de que Vladimir Putin anunciara una movilización parcial mediante la cual estarían sujetos a reclutamiento las personas con ciertas especialidades militares y de que hiciera mención de armas nucleares, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el mundo debería ver estos actos como escandalosos. Mientras Rusia está cegando vidas y tratando de culpar por la crisis alimentaria a las sanciones que fueron impuestas por muchos en el mundo debido a la agresión contra Ucrania. Así que lo voy a decir con todas las letras. Nuestras sanciones, de manera explícita, permiten a Rusia el poder exportar alimentos y fertilizantes sin límite alguno. Es la guerra de Rusia la que ha agravado la inseguridad alimentaria y solo Rusia puede terminarla. En su discurso, el presidente de Ucrania hizo también un llamado a la reforma de la Organización de Naciones Unidas para que no solo sean cinco estados los que tengan poder de decisión en el Consejo de Seguridad. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.